Porque ustedes lo pidieron, ya hay barbacha en la noche. Tragonautas, ¿en qué lugar venden chilaquiles nocturnos y además coronados con deliciosa barbacha? Hoy en Donde Comer daremos un vistazo al lado nocturno de la barbacha de Pancho. ¡Bienvenidos! Los protagonistas de esta aventura culinaria nocturna son los barbachiles, en sus dos tipos de salsas, verde cremosita y roja de chipotle. Pan acompañados de quesito y por supuesto la increíble deliciosa barbacha que aquí se ofrece y sus frijolitos. Por supuesto no podríamos dejar pasar sus tradicionales tacos planchados, adobados y rellenos con barbacha especial y quesito, simplemente deliciosos. En esta visita conocimos a los cadetes, pero no a estos, aunque suene simple son espectaculares, es una tortilla crujiente con queso gratinado y carne de tu elección. Nosotros por supuesto elegimos la barbacha especial. Recuerda que también podrás encontrar sus burritos revolucionarios, tacos de asada, entre otros platillos deliciosos que ofrece la barbacha de Pancho. La barbacha de Pancho está ubicada en Córdoba 106, del fraccionamiento Planta de Impregnación. Es un fraccionamiento que está justo a un lado de Sam's Club de Felipe Pescador. Y si este video te gustó, por favor compártelo, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Hondo de Comer, nos vemos hasta la próxima.